Pues resulta que me he comprado esta pierna de madera Fíjate que calidad No se me nota nada Pero nada, mira como que movimientos de cadera Atrás y pa'lante y lo que quieras Luego tengo esta otra Esta es de verdad, esta es jamona Pero son igualicas, eh Cinturica fina Y esto, mira el baile del ciego El baile de los cupones Esto es peluca también, esto no de verdad Es falsa ¿Y qué culazo tengo? Y hago unos movimientos de cadera increíbles Abro de pierna No veas como me abro Y estos flequicos me sirven para hacer bailes Hago movimientos Y se mueven y las vean Como mi cinturica y enseñando el culazo Como el dedito Ala, habéis quedado cansinos